La Bolondrina es unido El río Hueso es un caudé La Bolondrina es unido Pero al corazón no vuelve La ilusión que se ha perdido La ilusión que se ha perdido El río Hueso es un caudé 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 Y si el marido se ha perdido Me voy por donde y me he ido Me voy por donde y me he ido Por la arena de verdad El río Hueso es un caudé El río Hueso es un caudé El río Hueso es un caudé